¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Todos, Todas y Todes a este, un proyecto de estudiantes de periodismo que nace aquí en la Universidad Austral de Chile. Así es, chiquillos, pero para comenzar tenemos que presentarnos. Mi nombre es Noe. Yo soy Day. Y mi nombre es Nicolás. Estamos súper ansiosos de poder mostrarle todo lo que hemos preparado con todo nuestro corazón, dedicación para que usted pueda verlo. Claro que sí. Así que si quieren saber más de lo que desenvuelve nuestra hermosa ciudad, los invito a que se queden hasta el final del capítulo, que va a tener muchísimas sorpresas. Así que, ¿quiénes somos, chicos? ¡En concreto! Y ya para comenzar nuestro primer capítulo, nosotros queremos también mostrarles en concreto de que nosotros no solamente vamos a hablar de lo que normalmente sale en los medios de comunicación, sino que vamos a ir más allá de lo cotidiano, ¿cierto, Nico? Y ya para ir adentrándonos en esto, queremos contarles sobre algo, ¿cierto, Nico? Así que, me doble de tambores. Bien, y vamos a comentarles sobre el Asia Fest. Miren, el Asia Fest es un festival que mezcla la cultura asiática con todo lo que es tan honda en este momento. No sé, Nico, si tú has escuchado hablar sobre el K-pop. Del K-pop, sí, pero un poco, como en esas etapas oscuras de la adolescencia, como que ahí lo escuchas. BTS, Blackpink, ¿te suenan algo por ahí esos grupos, cierto? Sí, miren, y de hecho, aquí en Santiago fue la sede del Music Band, que es un festival que se lleva a cabo, que vienen muchos grupos de K-pop, pero por lo que sabemos, no terminó muy bien, ¿cierto? Sí, algo pasó por ahí, así que si quieres saber más información de esto, también lo puedes googlear. Pero ya, para volver en contexto sobre Valdivia, aquí el festival Asia Fest nos trajo toda esta mezcla de cultura. En comida, en maquillaje, cosplay, y todo realizado acá en el Casino Dreams. Exacto, y para poder un poco en contexto de esto, también nosotros, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, tuvieron como la primera ola de todo lo que fue la industria oriental también. A través de Heidi, Marco, Candy Candy, pero ya más como en este tiempo. Sí, eso lo veía mi mamá, yo me acuerdo, sí. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver Dragon Ball, Sailor Moon, claro, un poquito más actual. Pokémon, que por cierto, Ash, estuvo hace poco, logró el campeonato ahí, después de como 20 años. Sí, yo me emocioné demasiado con eso. Yo también, yo estuve hasta las lágrimas, aunque igual tengo que admitir que yo era un poco más de Digimon. Ah, ya, ya, eres más de ese lado. Sí, de hecho mi Digimon favorito era Gabumon. Pero bueno, también no podemos olvidar que estuvieron las tribus urbanas, estuvieron los Pokémones, los Otakus. ¡Qué tiempos! Aquellos que justamente lograron traer esta cultura y la instalaron aquí. Entonces la pregunta de momento sería, nosotros los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿cómo llegamos a todo esto? Lo vamos a ver en la siguiente nota. En la primera semana de noviembre, en el Centro de Eventos del Casino Dreams de Valdivia, se realizó el AsiaFest, un evento que celebra la cultura asiática en Chile. En este caso, pudo asistir el público gratuitamente para conocer mucho más sobre esta cultura oriental, con stands de comida, mangas, chogui, animes y productos asiáticos. Ya para animar más el ambiente, se hicieron concursos de karaoke y de cosplay, mientras que en los parlantes del salón se apreciaba la música de este lejano lugar. Fui presidenta del Club de la Cultura Japonesa. Somos un club de cien fines de lucro, con personalidad jurídica con la Municipalidad de Valdivia. Y nuestra misión es difundir la cultura japonesa en Valdivia y sus alrededores. Nuestras actividades son todas familiares, ideales para ir en familia. Tanto los niños como los adultos no se van a aburrir, pueden aprender muchísimo, se van a divertir. El club nació en el año 2009, acá en Valdivia, con la idea de integrar a los alumnos de la universidad y enseñar este deporte japonés. Y ahora que volvimos a la normalidad, estamos viendo eventos, tratando de retomar el ritmo. Y así es como terminó la CiaFest, con premiaciones en los torneos gamer, en los desfiles de cosplay y para las personas que presentaron sus performances en el concurso de Dance Cover. Pero qué buena nota nos prepararon nuestras compañeras. La verdad es que nos permitió un poco absorber toda la cultura como comentábamos con la novia hace un momento y en realidad entender que a través de la CiaFest, que la cultura oriental no se centró solamente en su tiempo en China y en Japón, sino que también se expandió a ámbitos como Corea, por ejemplo. Claro que sí, Nico. Y ahora se puede ver, por ejemplo, en coreografía, en maquillaje acá en nuestra ciudad, donde se ve representada acá incluso en nuestra universidad, en la plaza también y en todo ese tipo de eventos. Así es. Y bueno, en realidad estas han sido culturas que han estado llegando desde afuera, como otras culturas que no podemos dejar pasar, como lo es el hip hop. Precisamente, Nico, como tú mencionas, el hip hop aterriza desde Estados Unidos. Pero, ¿ustedes creen que es solo un género musical? ¿Tú qué crees? Yo en realidad creo y me inclino a que es más un estilo de vida. Claro, así como tú mencionas, no es solo un género musical. Es mucho más que eso. Es cultura y, bueno, precisamente tiene detrás, perdón, un discurso político bastante importante que lo hace mucho más interesante a la hora de hablar. Además, cuenta con elementos propios como el graffiti, la jerga, los modismos y el estilo de hablar y de vestir. Y bueno, estuvimos en el Impulsa Fest. ¿Tú fuiste o escuchaste sobre esto? Claro, no, no pude asistir al Impulsa Fest, pero en realidad sí me hubiese gustado y me hubiese encantado estar ahí. Claro, y bueno, precisamente como tú no fuiste y como nuestros espectadores quizás no fueron, fue que estuvimos allá y fue un encuentro autoconvocado por y para mujeres. Así que los vamos a dejar en la siguiente nota con lo que prepararon nuestras compañeras. Adelante. Hip Hop, Freestyle, Contemporáneo, Rick Dance y Dance Hall se tomaron el Parque Arniger en la ciudad de Valdivia en la primera versión del festival Impulsa Fem. Este evento autoconvocado y autogestionado por mujeres y disidencias del sur de Chile cuenta con la participación de personas de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt. Independiente del enfoque como femenino que se le quiere dar, igual es inclusivo, ¿cachai? O sea, la idea igual es que todos formemos parte de la bola y que todos nos sintamos seguros, como que igual de repente pasa que, no sé, se puede prestar como para malos entendidos, viste, que la batalla de repente como que hace picar, pero la idea no es esa, sino que es venir y dar lo mejor de uno y no tanto como para demostrar quién es mejor, sino que como para, no sé, entregar tu arte, fluir y que los demás te apallen, como que igual es esa la idea. ¿Por qué Impulsa Fem? Porque como primera instancia nuestra idea era motivar a las nuevas generaciones. Luego de eso empezó a tomar forma y empezaron a llenarse de muchas ideas y empezamos a hacer un comité de muchas mujeres grandes. Entonces así la idea empezó a crecer. Somos muchas mujeres que vamos a darle espacio para brillar, queremos que se destaquen, entonces ¿por qué no? Impulsar a todas y así como nació Impulsa Fem. Durante la jornada se realizaron muestras de diversas expresiones artísticas relacionadas a la subcultura del hip-hop, como graffiti, talleres y batallas de danza. Siempre he bailado, como de muy chiquitita, siempre he explorado con mi cuerpo y es como parte de mí. Ha sido como la herramienta que me ha dado como el pase a conocerme más, a desarrollarme como persona, a desbloquear un montón de cosas y se ha ido dando como el decidir que es lo que quiero hacer para siempre. Siento que es algo muy importante porque es un día entero de darle espacio a muchas personas, sobre todo mujeres y disidencias, a que vengan como a hacer ruido, a hacer presencia. Creo que no se da tanto y es por lento que esté pasando hoy día. La instancia contó con una amplia variedad musical, la participación de DJs y artistas locales vinculados a la escena de este género urbano. Es una tribuna hermosa porque somos puras mujeres, falta el apañe de mujeres en la escena, así que agradecida de la invitación. Yo creo que siempre lo he dicho, siempre se van a apañar más entre hombres y siempre nos van a dejar como más atrás pensando que nuestra arte no es como merecedora de espacios y no, estamos aquí para... somos igual de talentosos que ellos. Bacán la nota que acabamos de ver. Es necesario visibilizar a la mujer en esta área, ¿cierto? Muy bueno el impulsa FEM. Y otro tema también relevante que queremos hablar y abordar es sobre la neurodiversidad. ¿Qué es? ¿Es un trastorno? ¿Somos todos neurodiversos? Bueno, hablamos con Kayla Godoy. Ella es miembro de la Corporación por la Neurodiversidad Acá en los Ríos, que nos contó más a fondo sobre este tópico. Es necesario saber más de este tema, es necesario que lo podamos comprender, pero mucho más importante informarnos. Así que para eso, usted puede ver la siguiente nota. El día de hoy estamos con Kayla Godoy. Ella es la presidenta de la agrupación Amigos Autismo Valdivia. Y primero que todo, quería preguntarle, ¿qué es la neurodiversidad? Hola. Bueno, la neurodiversidad es algo tan amplio como que todos nuestros cerebros son distintos, diferentes. Cada persona es única, irrepetible, y eso es el concepto que entra en la neurodiversidad, que somos todos distintos. Nuestros cerebros son todos diferentes. En segundo lugar, ¿qué es ser una persona con TEA? Bueno, primero que nada, TEA, la sigla es Trastorno del Espectro Autista, según el DCM-5. Y una persona TEA es un concepto tan amplio, porque las personas autistas son como un abanico de colores. Nadie es igual al otro, todos tienen características muy distintas, pero son abordadas, ojalá en la infancia, con un neurólogo inicialmente y después un equipo multidisciplinario. En tercer lugar, ¿cómo saber si una persona es autista? Bueno, lo ideal es que en la primera infancia se ha detectado esto. Hay muchas señales de alerta, como los aleteos, que son las estereotipas, movimientos repetitivos, obsesiones compulsivas con cosas, algunos por autitos, etcétera, etcétera. Tienen poca interacción social y son muy restringidos por lo general y tienen cierto tipo también de sensibilidades. ¿Cómo en cuál? Hay personas que son hipersensibles, como que les molesta mucho la luz, el ruido, o temas muy sensoriales, y de ahí vienen hartas cosas también. Es bien complejo, es bien amplio. Claro, me imagino. Y bueno, por último, en caso de una emergencia o de un episodio, ¿de qué forma podemos nosotros ayudarlos cuando ocurran estas situaciones? Bueno, lo primero que nada hay que ver donde hay una persona con crisis, ver el entorno, identificar qué es lo que le molesta. Como yo decía recién, hay personas con hipersensibilidad y hay otras también que son hiperreactivas. Entonces, no todo le molesta lo mismo, pero por lo general hay que ver las luces muy fuertes, los ruidos o las sensaciones muy fuertes. Incluso las ropas también pueden generar molestias o etiquetas. Lo otro es, ¿ustedes se movilizan aquí en Valdivia o no? Sí, nosotros somos una agrupación, una de las agrupaciones más antiguas aquí en Valdivia, Amigos Autismo Valdivia. Y bueno, así también nos pueden encontrar en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, Amigos Autismo Valdivia. Y por lo general siempre les invitamos a todas las familias que tienen el diagnóstico a que se puedan unir con nosotros. Somos un grupo, más que un grupo, una familia de contención que apoya, que puede guiar y puede también con nuestro testimonio ayudarlos y sobrellevar también este camino que no es tan llevadero. ¿Y tengo entendido que va a haber una marcha igual? Sí, este 12 de noviembre va a haber una marcha para poder impulsar la ley del autismo y en esta queremos que la ley que está durmiendo en el Senado pueda salir a flote. Lleva años en el Senado y lo que queremos es que pueda tener una amplia cobertura de beneficios a toda nuestra comunidad autista, en la cual principalmente también queremos que esta cobertura, este beneficio pueda cubrir todo el ciclo vital de la persona autista. Porque hay que aclarar que ser autista, uno nace autista y muere autista porque es una condición de vida, no es una enfermedad. Por lo tanto, no queremos que la ley cubra solamente un rango etario, sino que es todo un ciclo vital. Bueno, entonces eso sería por ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Por venir, por asistir. Bueno, y así como mencionó nuestra compañera Noe, el ámbito de la neurodiversidad está siendo tomado mucho más en cuenta por parte de nuestra comunidad valdiviana. Una comunidad que no solamente se preocupa por ver lo que sucede respecto a la inclusión, sino que además le afectan temas relacionados en cuanto al comercio y la economía. Y en este ámbito de allí, lo que está sucediendo hoy en día con los vendedores ambulantes ha cobrado demasiada importancia debido a los enfrentamientos que han ocurrido entre carabineros de Chile y los vendedores ambulantes del barrio Meix. Que no sé si tú sabes algo de lo que ha estado sucediendo. O sea, lo que escuché fue que fue una situación bastante compleja donde hubieron varios detenidos. Exactamente. Eso fue lo que sucedió. Y bueno, en realidad esto ha permitido que las autoridades nacionales empiecen a regularizar este tema. Y acá en Valdivia, que no se ha quedado atrás, han estado sucediendo distintas situaciones. Por ejemplo, en diciembre del año pasado comenzaron las manifestaciones porque aumentaron las fiscalizaciones respecto a este tema bajo y en el marco del plan de ordenamiento de la costanera valdiviana. Claro. Y Nico, bueno, todo eso sucedió precisamente después de unas manifestaciones y enfrentamientos que hubieron entre los mismos comerciantes ambulantes de nuestro sector. Pero bueno, fue algo bastante complejo porque fue incluso con armas blancas, imagínate. Imagínate. Pero bueno, la situación ahora se regularizó, ya están mucho más tranquilos y ahora se les ve en sus toldos azules. ¿Qué tú sabes lo que significa? Tengo entendido de ahí que los toldos azules significan que esos son vendedores ambulantes que tienen su situación regularizada, mientras que los que tienen sus paños en el piso por el sector del mall y el centro no están, simplemente. Claro que sí. Así como tú mencionas, precisamente son los que están regularizados los que cuentan con estos toldos azules. Pero bueno, quisimos conocer un poco más su día a día y saber lo que sucede con ellos, así que vamos a verlo en la siguiente nota. Yo tenía un negocio en mi casa y me empezó a ir mal, así súper mal, 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 mal. Pero esto hace como 20 años atrás. Y ahora saco una pensión de enfermedades, pero es muy poco, o sea, no me alcanza como para decir yo, porque tengo una hija menor de edad que está estudiando. Entonces yo no puedo retirarme y decir, bueno, voy a vivir de la pensión porque realmente no alcanza, es muy poco. La vida me ha tropezado muchas veces, ¿me entiendes? Con la justicia, en todos los trabajos me ofrecen el sueldo base. Y yo aquí ganó más. Arriendo piezas. Entonces a mí no me alcanza para pagar la pieza, viene, en vez se nos dejan trabajar aquí. Ahora la ley que salió, que están quitando la mercadería, entonces se lo quita la mercadería. ¿Con quién vamos a trabajar? Con nada. Y yo que estoy sacando un sueldo, 170.000 pesos, ¿qué voy a hacer con eso? Pago 120 el arriendo para comer, hay que dejar para comer, esto y todo. Para poder vender hay que estar todo el día y ser constante. O sea, yo estoy llegando como a las 9 y media y me voy a las 7. De repente hay días que no, que es muy malo. Hay días que son, que salvan, hay días que se viene poquito, entonces hay que ser constante y se va juntando. Bueno, hay días que yo me levanto a las 7 de la mañana, llego a las 8 a trabajar y me voy a las 8, 12 horas más menos. Pero saliendo a la casa, ¿me entiendes? Y hay días que es menos, pues a las 10 y me voy más temprano. Depende porque no es un trabajo regular, es variable. A nosotros de repente dicen que somos delincuentes, que somos ladrones, pero eso no es verdad. Nosotros los que venimos a vender, no. Solo andamos ganándonos la vida, nada más. Pero qué buen capítulo tuvimos. Sí, excelente. Chiqués, de verdad que estuvo interesante poder acercarnos a cómo las comunidades y culturas extranjeras siguen latentes hoy en día en nuestro país y en nuestra región. Así es, Nico, y como también además de eso pudimos también ver el tema de la neurodemergencia. O sea, qué tan importante es que podamos informarnos sobre este tema y más que la comunidad puede informarse sobre esto. Exactamente. Y en realidad todo esto no pudo haber sido posible sin los equipos de cámara, de realización, de edición, de producción. En realidad, chiqués, un aplauso para todo el equipo que está detrás de este programa. Claro que sí. Y también tenemos que agradecer a nuestro público que nos acompañó hasta el final de nuestro capítulo. De verdad, muchas gracias y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Instagram como... Enconcreto-watch. Y también, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Enconcreto-watch. En TikTok. Ah, en TikTok. Sí. Y bueno, nos pueden encontrar ahí y para que interactemos un poquito y sepan lo que sucede con nosotros día a día. Así que muchas gracias. ¿Y quiénes somos? ¡En concreto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.